Buenos días vuelvo a tener la cámara antigua porque ya venía amazon a recoger la cámara nueva viene hoy la nueva nueva pero no ha llegado todavía venía primero a recoger la que está mal antes de traer la nueva madre mía que lío acaba de venir a amazon a recogerla y no sé cuándo vendrá la otra pero espero que funcione perfectamente espero por favor y también estoy esperando que venga amazon hoy a traerme otra batería que comprar una batería de repuesto porque la verdad es que según dura un día la batería pero a lo mejor si grabamos mucho pues no grabar no dura el día entero entonces dos baterías yo creo que con dos baterías es suficiente esta tengo tres pero bueno yo creo que con dos de la otra tengo suficiente y esta trae cargados así que no hace falta comprar cargados con la otra compré dos baterías con el cargados total líos míos que estoy aquí intentando preparar la maleta pero ya sabéis tengo aquí una montaña de pijamas de peluche de esos calentito calentito gordito de invierno también he guardado mis mantas del sofá de peluche súper gordita y sacado otras más finas porque de todas maneras me gusta echarme una mantita aunque sea verano me gusta echarme una mantita y tengo mantitas de verano y mantitas de invierno las peluda peluda de invierno las he guardado y he sacado las de verano y les voy a dar una agüita pero vuelan a suavisantes ya sabéis y aquí estoy haciendo cosas de casa y organizando un poco e intentando hacer la maleta lo único que tengo hecho de la maleta es el pijama es lo único que he cogido porque no sé qué coge la verdad yo qué sé porque eso nos vamos a jerez ya lo dije el otro día de despedida de soltera y no sé supongo que hace buen tiempo pero a veces vamos a pasar como un mala que sólo llevaba cosas de buen tiempo y luego no pude ponerme casi nada así que no sé a ver qué cojo a otra cosa que os quería decir es que ayer no grabé sólo grabé la despedida del día anterior pero luego grabé por la noche porque recibí un regalo de una suscriptora es que no sé si llama la suscriptora porque es que es una persona extremadamente especial eso me llegó un paquetito ayer y lo grabé así que os voy a dejar los clips que grabé ayer abriendo el regalo y ahora os veo yo no estaba grabando hoy pero bueno ya meteré este trozo de vídeo en el vídeo de mañana estoy alucinando en colores ahora mismo porque me acaba de traer antonio esto y es que mónica de orense nos ha mandado unos regalos de verdad que no tenía por qué que te lo agradezco infinito no lo siguiente y que estoy flipando la vez yo y no sé no sé no se lo voy a abrir ahora mismo de verdad mónica que te lo agradezco hasta el infinito que no tenía por qué que esto es demasiado que sé que está hablando con antonio por instagram que yo no sabía nada hasta el otro día que me lo dijo y y es que estoy flipando la verdad estoy flipando a ver voy a abrir bueno a mí me ha mandado todo esto pero pero antonio le ha mandado un detalle porque tiene un un taller de motos y yo que antonio iba a jerez y madre mía detalle no detallazo que como se llama el taller bueno ahora te lo digo y te lo busco y te lo diga ahora vamos a decir como se llama madre mía yo estoy flipando en colores me encanta el de hecho de minutos aquí puedes prenderla madre mía madre mía y que sepáis que esto es lo primero que tengo al bebé porque no hemos comprado nada nadie nos ha regalado por dios sí ya sé lo que es un cuadro de hecho que se pone la huella del pie y de la mano con con así y no me encanta manísimo se mete en un cuadro con las motovall ourense se llama motovall ourense todos que salen o urense por favor no además pero ya de cachondeos son top en preparación de motos ya no quería que le hicieramos publicidad pero nos ha dicho que esto no es ninguna colaboración y que ella no quería publicidad pero es que no sabemos otra forma de agradecérselo bueno yo ya le dije cuál va a ser la otra forma que lo invitaremos a comer cuando vayamos a urense por ahí pero tenemos que ir pero esto qué es en serio eso no pone prenatal no es un bolso buenísimo de la mujer uy es rosa que casualidad no oye de verdad mónica te has pasado que has pasado porque hay más cosas madre mía qué bolso más mono ay por favor oye creo que esto es demasiado ha venido los reyes ay mónica te has palpado te has palpado demasiado ay por favor adivinad el color adivinad el color ay ay bueno no es rosa es como bueno es como coral sería lo más rosa que pudiera encontrar el verano es alucinante con el chiringuito delante de mi serbón de fuego me encanta me super encanta además necesitaba una así de tamaño mira recuerdo que son sólo nuestros qué chulo me encanta un álbum de fotos de recuerdos y de cosas y de pega cosas de estos de a mí me encanta mucho madre mía madre mía la monica tiene un novio también que de algo habrá puesto aunque sea la apoyo moral pero muchísimas gracias a los dos qué chulo no madre con pegatina y página mira qué página más bonita hay un novio de pasacaras son tan bonitas que no te gusta poner ya me da pena me da pena usarlo pero es que es precioso oye pero me encanta pegar cosas ahora aquí pegaremos cositas ay me encanta de verdad madre mía monica te has pasado un mogollón 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 demasiado de verdad que no hacía falta ninguna de estas cosas ni nada de nada ni lo que le ha regalado a antonio que es que madre mía que ha sido un super mega detallazo que os debemos una visita como mínimo vamos pero la visita pagando nosotros a monica como mínimo oh si 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 hombre no no ni de coña pero os debemos una visita como mínimo porque de verdad esto es demasiado muchísimas gracias y y que no sé de verdad que más decir o que gracias y que vayáis a visitarlo a su calle si tenéis moto y viven orense o cerca o cerca por los alrededores que vayáis a motovall y va vuestras motos porque son buenísima gente además de súper profesional y vao no pero pero yo lo sé ya así que nada pero son especialistas motos que muchísimo y coche también ah pues hay los coches también llevarlo ahí y que nada pero lo de moto es de motor no de moto muchísimas gracias de verdad que mira que cosa más bonita que mira que tiene estas letras como doradas ay por favor y esta carterita a la playa divina de la muerte no sé que me encanta todo que que muchas gracias y que yo no sé que te has pasado otra vez te lo digo un besito para los dos oye que habíamos pasado por alto que en el envoltorio viene un sobre todo súper rosa que me encanta con una cartita que la voy a leer ahora y con una una de estas que viene de regalo unas entradas para el cine que viene de regalo con el regalo de Antonio así que infinitas gracias de verdad ya por si era poco más cosas todavía así que voy a leer ahora tu cartita y que gracias otra vez y ahora me quiero dar un beso a los dos un beso pues ya sabéis que soy una llorona y por supuesto estoy llorando con la carta de Mónica de verdad que yo no sé estas cosas me me llegan muchísimo y de verdad que gracias a ti no sé que no sé ni qué decir la verdad pero que espero que que esté muchísimo mejor y que todas las cosas que hayan pasado que no que no sé cuáles son y por supuesto respeto tu decisión de no contarla y espero que esas cosas se arreglen y y si no se pueden arreglar por lo menos que que pasen y no sé que te mando un beso que que las lágrimas no son de pena que son de emoción y de alegría y y de cosas bonitas de verdad y que gracias que gracias por los regalos pero gracias por la carta es que no sé que te mando un beso enorme una chuchón y espero algún día verte en persona y darte esa chuchón y yo que sé y que esté súper bien y súper feliz y un beso enorme para tu familia para tu madre para tu marido y que gracias de verdad bueno que me decís que acabé llorando y todo es que es muy emocionante la verdad es muy emocionante porque yo que sé yo sin darme cuenta os transmito cosas pero es que vosotros a mí también y es que eso es una cosa que me llena mogollón por dentro y bueno después de este momento de este momento súper emotivo voy a seguir con las tareas de la casa porque tengo la casa hecho un desastre y a mediodía viene mi mi compañera Rosa que lo dije ayer por Instagram que va a hacerme algunas fotillos de la barriga y eso y me voy a hacer la foto de las ocho semanas que tengo ahí el cartelito de las ocho semanas que hoy estamos jueves y el sábado hago ya nueve estoy súper contenta la verdad pues ahora veo bueno por fin acaba de venir Amazon con la batería y la cámara y acaba de llegar mi compi Rosa y yo digo a que va a venir Rosa y no le voy a poder enseñar la cámara porque no va a venir la nueva uy tengo aquí un pellejo bueno pues voy a abrir la cámara bueno es que es muy fuerte ahora resulta que hoy he subido el segundo vídeo con la cámara nueva y ahora nadie escucha ningún ruido y ahora nadie dice nada de ningún ruido y yo con la cámara nueva por segunda vez y ahora pa' qué te veo ay dios mío bueno pues voy a abrirla a ver qué pasa madre mía con el trito de me muero yo ¿ya? ¿está la cámara entonces? no ¿está la tuya? esta es la mía venga va ábrela ¿quieres que te... ¿está grabando? sí no está nada aquí está por segunda vez pachán uy aquí suenan cosas sueltas ah no son los papeles son los papeles son los papeles esta parece que está más sin usar que la otra la otra tenía un dedo en la pantalla ya está ¿qué te parece? no ¿qué te va a parecer? es muy cuqui ¿eh? muy cuqui ¿verdad? muy comparsa muy mona bueno esta tiene mejor pinta que la otra porque no parece que haya estado abierta no tiene un dedo en la pantalla como tenía la otra y está todo como súper nuevecito así que esta tiene mejor pinta pero bueno yo creo que la otra también estaba bien por si acaso así que voy a configurarla está aquí Rosa hola está ahí Antonio recogiendo la terraza mira como asoma cabecilla y vamos a comer que hay hambre ya que son las dos y media así que vamos a comer bueno ya hemos tenido la sesión de fotos con mis fotógrafas favoritas que creo que han quedado fotos muy chulas y ahora la voy a acompañar a la farmacia porque tengo que comprarme ácido fólico y todas esas cosas que se me están acabando Jordi ahora vengo ¿vale? uy la llave del coche importante ¿dónde me ha dicho que está? saliendo a la derecha hace un día súper estupendo y adiós adiós que pensé que se lo voy a acompañar a la farmacia cierro el ordenador por fin y voy a comprar las cosas que me faltan que se me están acabando bueno hace ahora mismo 27 grados ya os he dicho que aquí no hay término medio que de repente pasamos del invierno la lluvia y el frío al verano 27 grados hasta ahora mismo y eso que he venido con Rosa a la farmacia porque como me voy el fin de semana de despedida de soltera me quedan muy pocas casulas ya de ácido fólico y de progesterona así que me la voy a comprar para no quedarme sin ella el fin de semana y para los que seáis nuevos que sé que hay muchos nuevos y no sepáis Rosa es mi compi de la farmacia yo antes era auxilia de farmacia vamos soy auxilia de farmacia pero que antes trabajaba en una farmacia ella es mi compi y también es fotógrafa y somos como alma gemela y eso y he venido con ella ya está ahí que estaba marcando y voy a a mi antiguo trabajo bueno ya he llegado a casa mira hasta aquí el cuadrito de las 8 semanas de la foto he tenido que bajar un poco la persiana y creo que la voy a bajar un poco más porque entra ahora mismo un pedazo de solano en todo mi salón impresionante impresionante y son las 7 y media de la tarde las 8 menos 20 para ser más exacto también he pasado por Mercadona y he comprado sandía que se me ha antojado tenía muchas ganas de sandía y el otro día le dije Antonio si tiene buena pinta compra sandía y dice que no tenía buena pinta yo he visto una hoy que me ha parecido que tenía buena pinta así que he comprado es como un cuarto de sandía no es ni medio sandía es un cuarto de sandía también he comprado leche también he comprado mi correcto de ojera que se me había acabado que el que yo uso es el de Mercadona es como el de Isaloran pero el que tiene Mercadona que es muy parecido ¿qué más he comprado? bueno cosas así que necesitan un cepillo de diente para Antonio he comprado un bote de aceite de almendras he comprado la crema hidratante que a mí me gusta tanto de Mercadona aceite de argán que por cierto os la voy a enseñar porque es que soy súper fan de esa crema y el otro día lo dije y no enseñé qué crema era es esta el bote feísimo la verdad menos mal que cuando la compré no la compré por el bote porque si no me hubiese perdido una crema tan chuli como esta a mí me gusta mucho esa crema ay y crema hidratante por la cara me he comprado esta que la he usado otras veces y no está mal y muy baratita la verdad total que me voy a poner ahora mismo a ver las fotos que me ha hecho Rosa que estoy deseando verla y ella también y voy a descansar un ratito porque no he dormido siesta estoy cansada y además Antonio me acaba de decir que como no nos vamos a ver en todo el fin de semana y la verdad que esta semana nos hemos visto poco porque él ha trabajado un mogollón que nos vayamos a cenar por ahí que anoche quiso llevarme a cenar pero al final le dije que no y me ha dicho que me vayas y prepare que descanse un ratito y me prepare para irnos a cenar por ahí luego así que no sé por cierto soy la peor mañana me voy a Jerez y todavía no he empezado la maleta no es que no lo haya hecho es que ni la he empezado es que no he pensado ni lo que me voy a poner es que he estado preparando la comida para que viniera Rosa he estado con Rosa me he estado comiendo luego me he estado haciendo la foto me he ido con ella a la farmacia en resumen ni siquiera he empezado la maleta y mis amigas ya tienen todo preparado y yo no he hecho nada soy la peor lo sé odio hacer maletas lo sabéis otra cosa que se me olvidaba y es que sí que ha habido una persona bueno no he leído todos los comentarios del vídeo de hoy tengo 30 y pico sin leer pero sí ha habido una persona que me ha dicho lo del ruido de fondo y estos vídeos todavía no los he visto así que no sé si tienen ruido de fondo o no pero yo he pensado una cosa primero he pensado lo que dije el otro día que puede ser que tenga el volumen como un poco más alto y entonces se escucha como ese ruido de fondo como cuando pones cualquier altavoz al tope de volumen siempre se escucha un poco de fondo pero he pensado eso que tenga el ruido el volumen un poco más alto y por eso se escucha un ruido de fondo cuando pones el volumen al tope creo y luego he pensado que madre mía esta es la cámara que tienen voy a decir el 90% de los youtubers el 90% solo se escucha el ruido de fondo ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ¿qué hago? no entiendo voy a preguntar porque cuando tuve Nerja todos tenían la misma cámara y conozco más youtubers que que no conozco de nada personalmente pero que sigo y sé que tienen esta cámara y a nadie le pasa lo del ruido solo me pasa a mí soy la más pringa del globo terráqueo pues no lo sé no soy la única pringa que tiene un ruido de fondo de la cámara voy a ver los vídeos de esta cámara nueva que es otra a ver si también tiene ruido pero si no es que ya no sé qué hacer la verdad no sé qué hacer pues aquí estoy que me he llevado mil horas editando la foto para subir a Instagram de las ocho semanas y no tengo ganas de salir y Antonio nada más que quiere salir a la calle y yo no tengo ganas que no he dormido si estoy y tengo mucho sueño y Antonio nada más que quiere salir ya da una vuelta y yo paso a ver voy a otra vez en el sofá así como si tú estuvieras mucho es que es que tiene valor que no está en todo el día en la casa y dice otra vez en el sofá como si yo vas aquí todo el día en el sofá y está todo el día en la calle y aquí está todo el día en el sofá y yo y es que sobre todo es que me estoy viendo venir el fin de semana todo el día a la feria que no es por nada que seguro que la feria de Jerez es maravillosa pero es que lo que menos me apetece es irme todo el fin de semana de feria pero tengo que hacerlo por mi amiga y me estoy viendo venir el fin de semana completito de Marchuki y me apetece estar en casa pero Antonio no pero yo me macho pero a mí sí pero Antonio no pero a mí sí pero Antonio no tengo mucho sueño me duele hasta la cabeza del sueño que tengo ay ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? que no me he pensado ahora vestirme pensaba en qué ponerme y salir a la calle bueno pues no sé a ver qué decidimos bueno al final nos hemos quedado en casa estamos aquí infinitamente esperando a que venga la comida que hemos perdido noodles voy a volver Antonio el indignado se le está yendo la olla a los telecosas se han tirado la poca vergüenza antiguamente media hora 45 minutos parece una barbaridad y ahora ya se han hecho a la poca vergüenza de la hora y es que como mínimo una hora es que ya más antes dicen ah que solo hace 50 minutos que ha hecho el pedido perdona esto que es lo que es hombre que hemos perdido un poquito de de rapidez de rapidez ¿no? oye hay que quitarle lo de rápida joder sale mejor coger la moto pega un salto y te trae la comida tú o cocinar cocina como lo ve oye pega como ojo pasillo un rato con la tele apagada para ver si escucha la moto llegar viste si tengo hambre vamos a empezar a ver me deja por fin te dejo estoy aquí me he quedado aquí contigo vamos a empezar a ver como defender a un asesino que me lo ha recomendado un mogollón de gente ¿cuánto es un mogollón de gente? un mogollón de gente ¿dos? ¿me ha recomendado como defender a un asesino? ¿cómo lo hacemos para que nos enfoque a los dos? no sé que yo me voy a despedir ya porque ya están empezando a picar los ojos entonces ¿qué vamos a ver? ¡Joder! 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 venirse conmigo a recoger la comida bueno que vamos a ver cómo defender a un asesino y vamos a comer hemos pedido noodles yo vegetarianos con verduras ah no Antonio se ha pedido arroz con pavo y y no sé qué cosa más verduras y huevos y yo qué sé qué te tome un poco bueno voy a quitar la postura de morso que estoy fatal si todavía no he escuchado los vídeos no sé si siguen teniendo el ruido o no pero mi madre mía es la que me está dando el ruido bueno eso que vamos a cenar y nos vamos a dormir ya viendo cómo defender a un asesino así que buenas noches que os quiero un montón en el que ya se va a despedir Antonio también ya que está venga Gordi despídete que mañana nos vamos a despedir a los dos porque él se va a Granada y yo me voy a Jerez ¿dónde va a subir? así que son sorpresas que nos despedimos Gordi no ha barro ruido con la bolsa hijo que buena noche bueno él va a seguir haciendo un momento que me he pedido un plato combinado que buena noche ay que no me enfoca ahora no esto es tuyo que os quiero un montón así que adiós un momento no 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 enciende enciende y ahora grabar ponerlo de cámara así como si fuera es que esto tiene una pinta que mira es grande es grande pero ya tiene que estar bueno porque es grande ay 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 eso mancha mucho no ha cogido cubierto eso mancha no ha cogido cubierto espérate vaya a más ah brocheta y yo que sé que habían tendido de arroz que habían tendido de barro aquí está el arroz eran brochetas de brochetas de pavo perdón me ha cogido con la bolsa perdón brocheta de pavo hemos hecho todo brocheta de pavo con verdura y arroz bueno y yo tallarines con verdura que buena noche adiós